Yo les bendiga amigos y amigas, hermanos y hermanas, bienvenidos a un video más aquí en mi canal He Dicho, donde hablamos y decimos de todo El día de hoy quiero traerles un videoblog, como ustedes saben estamos en tiempos de cuarentena Tiempos donde en teoría pues no deberíamos de salir o por lo menos está prohibido Está por decreto legislativo aprobado que tenemos que guardar pues descanso Ahora debemos estar guardados en cada una de nuestras casas, guardando cuarentena Por cuestiones de salud de la pandemia coronavirus Pero bueno, el día de hoy hemos tenido que salir y en mi ciudad donde yo vivo Vamos a ir a orar, a interceder por la situación que está pasando Se nos va a unir a esto la Policía Nacional Civil y otros pastores más Esto se está haciendo en diferentes puntos dentro de San Salvador A orar, a pedirle a Dios porque solo a Él tenemos que clamar En Él tenemos que confiar porque hay un Dios en el cual nosotros podemos acudir en momentos de necesidad Así que vamos a continuar con el video Uno, dos, uno, dos, tres Nos encontramos en frente de una de las delegaciones donde nos iban a acompañar los agentes Pero como que no salvo la información así que vamos a tener que ir nosotros Vamos a ir a orar por cada una de las colonias porque eso es lo que hemos salido a hacer Bueno, parece ser que el lugar donde fuimos no era el correcto Así que hoy sí nos vamos a dirigir donde sí nos están esperando los agentes de la PNC Nos van a acompañar para ir a orar por nuestra ciudad ¡Papá! La familia, el plato, prueba a las personas, no lo estamos todos. Ya estamos dentro de Condominios Cayalá, vamos a tener un momento de oración y dar las recomendaciones de salud. En este momento está lloviendo, están lloviendo, si pueden ver aquí en la ropa, pero a pesar de eso, pues vamos a seguir orando al Señor. Vamos con todo. Estamos entrando a Colonia Barrio Las Vegas, y como pueden ver está lloviendo, se vino la lluvia, pero hoy es cierto, nosotros lo vemos como una bendición, porque ha estado haciendo calor estos días, y esto es una señal, recordemos que la lluvia siempre va a representar la bendición de Dios sobre la tierra, porque sequía, pero la sequía nadie quiere. Pero bueno, vamos a seguir orando y clamando por nuestra ciudad. Dios mío. Estamos en Corinna del Norte, Tercera etapa Ya estamos aquí directamente para orar La lluvia pues se ha venido Pero nosotros vamos a seguir clamando Vamos a seguir intercediendo Y trayendo una palabra de ánimo Para cada uno de los miembros de la comunidad Bueno Es una bendición y un privilegio Estar aquí para compartir la palabra de Dios ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno ya estamos de regreso Una vez más Del punto de partida Dándole gracias a Dios Que nos guardó Y esta experiencia De poder orar Y hablar con la ciudadanía Una bonita experiencia Así que muchas gracias a cada uno de ustedes Que me acompañó en este viaje Suscríbete a este canal si no lo has hecho Regálame un like Deja tu comentario ahí abajito Bueno nos vemos en el próximo video ¡Adiós!